La ciudad de Guadalupe 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 y y ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Ah, señor! Es un huevo. Forco de pie. Compre un huevo. ¡Ah! A señora tiene un huevo así, ¿ah? ¡Ah! ¡A senhora como! Es un huevo, señora. ¡Vale a aquí señor! ¡Só no que llega aquí para no entrar niña o virlo! ¡Son dulces. ¡Som bien dulces! ¡Ele era increíble! ¡Pegas! ¡Ah, señora! ¡Un huevo! ¡Ah, no come! ¡Ela come... ¡Como batatas! ¡No son! Esas tipos de pocos au! ¡Gracias! 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 ¿Puedo decirle? ¿Eres una triste? ¡Para, bien! ¡Para, bien! ¡Para, bien! ¡Para, bien! ¡Para, bien! ¡A ver el plegón! ¡A ver el short! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Vamos! 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 ¿ adventering? ¡Vamos! ¡No se ve! ¡No se ve el pie! Bueno, pero... ¡Vamos, ya acabamos! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 En momentos de aflición Oh, miña, tan grande y tan que sema Cantillo en Portugal Toda la belleza, muy portuguesa Está linda y natural Quiero vivir, para siempre tener Este mar a mi beira Quiero que vay, como me engana Onde na ilha terceira Terceira ilha de encanto Torrão a beira, mar plantado Em ti o Espírito Santo Tem seu altar consagrado Terceira terra de bravos De danzas e foliões Terra de rosas e cravos De toiros e procissões Oh, miña, tan grande y tan que sema Cantillo en Portugal Tua belleza, muy portuguesa Está linda y natural Quiero vivir, para siempre tener Este mar a mi beira Quiero que vay, como me engana Onde na ilha terceira Terceira dos meus amores Teos encantos Teos encantos não têm fim Teos encantos não têm fim Teos encantos não têm fim Das novilhas dos Açores Es la más bela para mí Desde el mar hasta la serra Y de la serra hasta el mar Es tan linda, mi tierra Nunca he de más te cantar Oh, mi tierra Que te acerques en el mar Que te muestran Que te muestran Tua belleza Veio tu belleza Oh, mi tierra Quero viver A sempre ter Este mar a minha beira Quero te dar Como ninguém Oh, mi tierra Y de la serra Están bien La'ma Están bien Están bien Están bien Te muestras Están bien ¡Gracias! 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 Cuando comece de nuevo, beijitos para tu soltar Su solidão, aló galera, bate o no y bate, y bate, y bate o pé Su solidão, aló galera, bate o no y bate, y bate, y bate o pé Su solidão, aló galera, bate o no y bate, y bate, y bate o pé ¡Muchas gracias! 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 ¡Muchas gracias!